El Ferraz asesinó a su amigo hace unos años, y sus declaraciones ante la prensa alcanzaron una gran popularidad en YouTube y redes sociales. Ahora la bebes o la derramas. Ese vato lo conocí en Pacho Viejo, Veracruz. El vato estuvo preso en San Andrés, Veracruz, y así, así, así. Lo que haya pasado, ya se lo llevó su plato, va a declarar en mi contra. ¡Ay, me picó, me picó! Bien puto. Y si está muerto, pues lo pago, ¿ya qué? ¿No? Lo pago, ¿ya qué voy a hacer? ¿A dónde voy a correr? ¿A dónde voy a ir? Son 30 de largo, ya tengo 23, 24, para 30 salgo 54 años, no hay pedo, lo pago. Apenas hace unos días, un comando armado habría liberado a El Ferraz y a otros presos del penal de Amatlán de los Reyes. Y aunque no se ha confirmado, según mensajes encontrados en el lugar de los hechos, el cuerpo de El Ferraz es uno de los 35 cadáveres encontrados en una avenida de Boca del Río, Veracruz.